Confirmar no existe identificado en el momento en el país Omicron. Los casos de COVID-19 continúan al alza en el país. Según Salud, la mayor cantidad de contagios que se ha registrado en 24 horas fue de 307 y aseguran que las hospitalizaciones y muertes por el virus no han presentado un incremento. La facilidad que está teniendo esta transmisión es muy congruente con la evidencia científica que está a nivel internacional y si bien es cierto, en este momento no hemos podido confirmar el caso de la variante de preocupación que está a nivel internacional, que es Omicron, reiteraba las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud y es que si bien es cierto, identificado en unos países, probablemente ya se encuentre en otros países. Alaví también se refirió a la capacidad con la que cuenta el Hospital El Salvador para atender a pacientes con COVID-19. En este momento está cerca de 900 camas, un poco más de 900 camas y es que precisamente ustedes se dieron cuenta que recientemente inició cerca de dos semanas si no mal recuerdo, nuevamente el funcionamiento, se hizo un proceso amplio de mantenimiento, de desinfección, darle soporte a las líneas vitales y a todo lo que lleva el Hospital El Salvador que pues tenía cerca de un año, un poco más de un año de estar trabajando sin tener ninguna obra de reparación. Por el momento no se ha contemplado la implementación de medidas en puntos fronterizos ni a aeropuertos del país, sin embargo se destaca el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Este es un informe de Marcela Rivera.